Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te estaré explicando cómo poner una relación con alguien en la biografía de Facebook. El método para crear una relación romántica en Facebook es muy fácil. Paso número 1. Primero debes entrar en tu perfil. En la plataforma Android habrá la opción con las tres líneas horizontales o directamente en el apartado Editar perfil. Número 2. Te saldrán opciones para editar tu foto de perfil, los detalles públicos, fotos destacadas, etc. Más abajo te saldrá un apartado que dirá Editar tu información de perfil. Y debes elegir esa opción. Número 3. Allí también saldrá tu información básica. Ubica situación sentimental. Número 4. Te saldrán muchas opciones. Como soltero, comprometido, casado o en una relación. Es ahí donde eliges la opción que gustes. En este caso, en una relación. 5. Luego de elegir en una relación, debes completar los pasos respondiendo ciertas preguntas. Puedes escribir el nombre de tu pareja, colocar la fecha del inicio de tu relación y, lo más importante, qué público quieres que vea esta información. Si solo unos amigos, amigos de amigos, conocidos, amigos excepto o solo los que tienes agregados. Si has llegado a este punto del video, te invito a suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Número 6. Lo único que faltaría es seleccionar la opción guardar y este proceso habrá terminado con éxito. ¿Cómo puedes saber si una persona tiene una relación romántica en Facebook? En el perfil de usuario, podemos buscar si una persona ya está comprometida con otra. Esto es genial para quienes buscan algo más que una relación amistosa, ya que cuando vean que un usuario ya tiene un compromiso, sabrán de inmediato que no será una opción muy viable. Para saber si un usuario se encuentra en un estado emocional con otra persona, primero debes ingresar el apartado Información de perfil y luego busque lo que dice Estado emocional. Si lo encuentras, incluso puedes encontrar a la persona con la que comparte tal situación. De lo contrario, significa que no tiene. ¿Pueden los usuarios ocultar los datos? Facebook es una página que nos permite ocultar diferentes tipos de cosas en toda la red. Podemos ocultar comentarios, fotos, videos, ocultar el botón de mensaje e incluso información personal. Además, estos datos pueden estar ocultos en su totalidad o en parte por usuarios desconocidos, de manera que solo revelen la información que desees. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.